Hola a todos y todas, bienvenidos a la primera parte del book haul del mes de julio y bueno, digo primera parte porque la voy a grabar en dos porque aquí ya tengo acumulado bastantes libros, los podéis ver y bueno, os los quiero enseñar para ya poder leerlos por una parte tengo el tomo 13-14 de Bakuman de norma editorial que valen creo que sobre 7.50 cada uno aunque los puedes encontrar más baratos en la FNAD si tienes la tarjeta por 7.13 en Amazon también más baratos bueno, por otra parte también tomo 3 de Huge que son 6 de Yoshiki Donogai de Ibrea este vale en torno a 8 euros si no me equivoco tiene 6 y bueno, está a punto de salir el 4 que creo que sale este mes también también de manga tenemos el tomo número 1 de Innocent ya que me ha gustado bastante el argumento es de Milky Way Ediciones, es el primer tomo de manga que tengo de esta editorial y bueno, tiene muy buena pinta y este costaba 8,50 por otra parte, este año en el afán de acabar sagas y demás ya he acabado Caballo de Troya, he acabado la de Marca de Nacimiento y tengo algunas más para acabar pues me he comprado el tercero de Chusso Jones de La distancia es un café que es esta trilogía para ya acabarlo este tiene un precio de 14,95 y es de la editorial Montena bueno, y me refiero también de leer clásicos habréis visto que este año he leído varios he leído El Principito he leído Mary Poppins y alguno más que se me escapa pues me he pillado este que es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde del lover Louis Stevenson es de la editorial narrativa me costó bastante barato podéis verlo ahí 2,95 y bueno, a ver qué tal también, como os digo, un afán de terminar sagas trilogías pues he conseguido El hielo de mis venas de Mike Lightwood este es un libro que conseguí de segunda mano que tiene muy buena pinta y tiene ilustraciones además tiene páginas en negro como la anterior de normal costaba 17,90 creo que lo podéis ver ahí pero a mí me costó 14 con lo cual, genial así voy acabando trilogías y demás y por otra parte empiezo nuevas que tengo el libro Todo esto te daré de Dolores Redondo que es un premio Planeta de 2016 este es de editorial Círculo de Lectores que me lo ha dado mi madre y bueno, ya veremos que está de esta he leído ya algún libro lo de... no me acuerdo ahora cómo se llama bueno, es una trilogía que ha sacado y luego por otra parte también tengo una revista que sale cada dos meses que es la Otaku Bunka la número 8 que cuesta 6 euros y nos trae en portada todo esto le he decidido a empezar a comprar ya visteis el número anterior porque me ha empezado a gustar mucho el manga y bueno, quiero introducirme también un poco en lo que es el anime y por eso me he decidido a comprarla y bueno, hasta aquí esta primera parte como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta suscribese a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí